Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticias Live correspondiente a hoy, jueves 22 de noviembre del año 2018. Un gusto, soy Francisco Torres Tapia. A continuación, nuestras principales noticias. Darío Noticias. Este jueves, Carlos Fonseca Terán arremetió con insultos en Argentina contra quienes participaban en un foro sobre la crisis en Nicaragua. El detonante fue escuchar de los presos políticos del gobierno. Estaban a discusión en Nicaragua. Llevan al euro en traición particular al وجuario. Todo Julián Fonseca Terán, no sirvaje el apoyo. Seguridad del October 15 este es la ciudad de Miamel. Darío Noticias Gracias por informarse a través de Noticias Live Los universitarios Solester Alemán y Gencarlos López aparecieron en un mensaje a través de redes sociales exigiendo la liberación del estudiante José Ramón González miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia apresado ayer miércoles Este día el régimen de Ortega y Murillo ha capturado a José Ramón que es nuestro compañero miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también de la coalición universitaria en el diálogo nacional nos unimos al clamor exigiendo su liberación inmediata Como nicaragüenses seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la protesta nuestro derecho a manifestarnos como lo hemos hecho desde el mes de abril y exigiendo el cese a la violencia que se ha cometido a los líderes y lideresas que han combatido desde el mes de abril exigimos cese a la represión Aquí no hay normalidad, aquí tampoco hay paz ni reconciliación mientras Daniel Ortega esté en el poder No más secuestros políticos Darío Noticias Continuamos informando Este año los precios de los productos de artesanías para la Purísima del 7 de diciembre tendrán un alza así lo anuncian algunos comerciantes Doña Ricarda cuéntenos cómo está el comercio cómo están las ventas cómo están los precios El precio está un poquito alterado de las cosas de Purísima le alteraron mucho a pesar que estamos con una crisis que la vida han de bajar un poquito pero esperamos pues que la gente tenga que comprar que sea algo que pues viene de la Purísima porque sea una cosa pues que una vez al año que se hace Darío Noticias A pesar de las dificultades y lo que representa la crisis que atraviesa el país comerciantes de artesanía originarios de Masaya ya están instalados en la plaza central de la ciudad de León Veamos De Masaya venimos aquí a la puesta hasta aquí a la catedral yo vengo pagando mil dos mil doscientos pesos en transporte aquí venimos a instalar lo mejor dicho no pagamos hospedaje aquí venimos con la fe en Dios de recibir de recoger el dinero que metemos una partecita es comprada una partecita es fiada que lo dan nuestras amistades porque no vamos a ser fachentos ni mentirosos que metemos 20 mil los metemos pero los traemos fiados una parte y una parte de nuestros centavitos que estamos trabajando todo el año Darío Noticias En un recorrido por el mercado central de la ciudad de León los comerciantes tradicionalistas de dulces reportan en esta tercera semana de noviembre bajas en las ventas Bueno, ha estado bastante baja esperando en Dios que se componga que se nos mueva todo lo que es dulces típicos todo lo que es gofio, cajeta y esperamos pues que la gente se anime para que celebren la gritería y que para atenderles con mucho gusto Darío Noticias Como siempre, gracias por habernos acompañado en Noticias Live el nuevo proyecto informativo de Radio Darío 89.3 será hasta el día de mañana, viernes Soy Francisco Torres Tapia Buenas noches, un fuerte abrazo Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video